la esterilidad en el mundo y contra los que lucha también Vox desde el punto de vista de la antropología, pues todos esos están empeñados en que Vox desaparezca. Por tanto, si pensáis que vais a encontrar una buena noticia de Vox en algún momento y en alguna parte que no sea esta casa y alguna otra casa que seguro que recordáis, olvidaros, no la vais a encontrar. Esa es la cuestión. Y lo demás, pues mira, hoy se marcha Iván y dice hasta luego. Por cierto, lo ha hecho con una caballerosidad y una inteligencia hasta el punto de que no ha aceptado preguntas en su intervención, lo cual le honra porque ya sabéis que las preguntas de los periodistas en muchos casos solo se hacen para incorporar la pregunta al discurso y al relato de la noticia después. Y por tanto, subvierten completamente la intención de quien responde y la manipulan directamente, con lo cual no aceptar preguntas fue un gesto muy inteligente. Iván Espinosa, que es un hombre muy bien formado, muy capacitado, que estoy seguro de que algún día volverá a la vida política, como él mismo dijo ayer, que él decía un hasta luego, que seguía afiliado a Vox y que además estaba a disposición de los dirigentes del partido. Bueno, todo eso que dijo, incluido su explicación de los temas de salud, que son completamente reales, que ha sufrido muchísimo, él y su mujer han sufrido muchísimo. No explicaré qué tipo de problemas de salud porque no lo ha explicado y por tanto no tengo yo por qué explicarlos. Y todo eso ha sido irrelevante para los que estaban allí porque solo interesaba una cosa. Vox está acabado. Vox se está hundiendo. Vox se desgarra. Vox tal, está el yunque, los falangistas, les falta que venga el coco. Es una cosa realmente, cuando lo lees, yo siento vergüenza ajena, os lo digo de verdad. Siento vergüenza ajena leyendo las cosas que pasan en Vox y que son simplemente ridículas. Es ridículas. El yunque es ridículo. El yunque no existe en Vox. Es ridículo. Si hay un tipejo o alguien que puede pertenecer a esa organización, es completamente irrelevante. No tiene ninguna relación con Vox. Ninguna institucional, ni de influencia práctica, ni real. Ni en cero. Desde el punto de vista de la falange. Bueno, lo de la falange ya es de coña marinera. Los falangistas contra los liberales. O sea, que Iván Espinosa, que ha defendido el derecho a la vida de los no nacidos, que ha defendido que no se manipule a los niños en los colegios por parte de los lobbies, el FTV, que su mujer ha sido la persona, probablemente, que con más fuerza y con más claridad ha defendido la antropología cristiana dentro de Vox. Y ahora resulta que son los liberales. Oye, escucha. Es una coña marinera, de verdad os lo digo. No os dejéis embautar por semejantes cosas tan superficiales y tan frívolas. O sea, es que no saben nada. Iván Espinosa-Los Monteros era secretario general, al lejo lo sabe muy bien, de Vox, con Santiago Pascal, y dimitió. Dio un paso atrás, dio un paso hasta luego. Dimitió en el 2016. Y entonces fue cuando nombraron a Javier Ortega, secretario general, a que nadie lo recuerda a eso.